y qué tal qué tal buenas noches buenos días buenos lo que sea que es lo que sea donde sea que estén este es un capítulo más de su podcast favorito nada es original el podcast más pirata de las redes en donde ya saben semana tras semana con muy ligeras excepciones hablamos de cine experimental hablamos de archivos hablamos de todos los temas relacionados al cine experimental y los archivos las combinaciones los cruces los entrecruces todo lo que tenga que ver con estos temas platicamos aquí y este capítulo no va a ser una excepción pues tenemos un invitado muy muy especial directamente ahora es curioso ahora ahorita bueno entiendo que está en la ciudad méxico pero es originario o al menos vive en el monterrey mexicano a contrario al maestro bull que está en el monterrey canadiense pero bueno ya hablaremos de esto presentaremos ya pero lo presentaremos como es debido y voy a permitirme darle la bienvenida yo sé que las damas un primero pero aquí la pues el la 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 experiencia se impone y además es el titular del programa entonces quiero saludar a mi amigo el maestro antonio punto desde justo montreal el monterrey canadiense cómo estás antonio bien aquí ya empezando con los vientos polares las corrientes de viento polar en las hojas ya se cayeron así como mi cabello bueno estamos vamos bien por acá y a ver qué pasa en el viernes tengo tengo visitas visitas una visita felina muy seguido lo que demuestra que es pet friendly no sin duda y demuestra que ser es gatero y acá dejaste a yerbita pero ya te siguen siguen los gatos me agañó la puerta hace rato pero bueno aquí andamos está muy bien pues qué bueno que nos dejas entrar a tu programa antonio y también hoy nos acompaña extrañamente llegó temprano déjenme mencionarlo extrañamente llegó a tiempo nuestra querida nuestra querida carlita carlita gonzález treviño treviño que es apellido norteño también cómo estás carlita muy bien y llegando a tiempo para saludar aquí muy bien muy bien carla pues ahora sí que hoy mis esperanzas están cifradas en ti carlita porque sé que tendrás muchos que preguntarle a gil así que bueno vamos a echar mano de tu expertise el día de hoy y pues ya 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 lo anticipamos tenemos aquí nos visitó en la cabina del podcast gil morales directamente desde monterrey que él es el director del archivo pílmico del noroeste del noreste pero noreste sí que es de este lado no del loto acá bueno para allá que yo no estoy ahí ahorita sí pues bienvenido gil cómo estás muy bien muchas gracias por bueno pues por la invitación y por pues también estar interesados en lo que en lo que estamos haciendo en este en este proyecto pues que se va conformando poco a poco pero pues también en la comunidad sé que ha habido pues hay interés y también hemos estado como muy activos en las ruedas en las redes y pues es muy bonito saber que hay apoyo también de los colegas de pues de lo que estamos haciendo y la verdad en de en otros de otros colegas de otras de otras este índoles es muy bonito saber cómo cómo en los en las más en los archivos se siente como los abracitos bien padres no sin duda te digo pues ya aquí hemos tenido invitados de otros archivos principalmente porque como como saben o si no lo saben les platicamos hay un proyecto muy interesante que se llama arquino archivo abierto de cine experimental que es un proyecto hermano de ultracinema no que es derivado de pues de los 12 años que hemos las dos ediciones anteriores del festival y pues nuestra afición por por el cine casero por el cine filmado en super 8 por el cine filmado en 16 entonces con eso a través de eso que recibimos un apoyo el año pasado del cine que esperemos que se mantengan ahí a quien nos esté escuchando por ahí del la secretaría de cultura y las nuevas autoridades del cine por favor no vayan a cometer el error de de quitar el focine porque es es una cosa maravillosa no sólo porque no lo hayan dado no sino porque ahorita platicamos de eso gil aparte platicamos de eso que justo como ha despertado el interés y ha dado oportunidad a otros proyectos como el archivo fílmico del noreste de formarse de echarse a andar pero bueno entonces en esta comunidad pues es que hemos tenido ya algunos invitados y justo pensando también un poquito para platicarles lo que una sorpresa que tenemos para la versión de en línea del festival que ya estamos ya estamos 7 de octubre empezamos el 18 de octubre estamos a menos de dos semanas de que el festival empiece entonces tenemos una sorpresa reservada y tiene que ver justamente con este archivo al cual gil viene ahora platicamos entonces en lo que yo callo a estas fieras salvajes que están atrás de mí platicanos gil qué onda con este archivo de dónde sale de dónde surge qué 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 onda bueno pues fue muy fortuito todo nosotros estábamos filmando un documental que va en la búsqueda de una película de ficción que supuestamente se había filmado en monterrey en los años 50 en monterrey en la industria cinematográfica al menos en esa época pues era nula entonces no había forma forma y poder que pudiera haber que pudiera haberse filmado una película en esos años entonces de eso va el documental entonces en esa búsqueda es que nos encontramos nosotros o más bien supimos de alguien que se quería deshacer de un montón de películas y estaba en ciénaga de flores nuevo león ciénaga de flores está hacia el norte de la ciudad y pues bueno ya es parte como de esa zona como árida y donde los calores son muy fuertes y ahí había una bodega que era más bien como un una bodega como taller mecánico que estaba abandonada y querían desalojar precisamente la bodega todos estos materiales pues para echar a andar un taller enderezado de pintura entonces bueno pues el dueño de estos materiales pues traía una urgencia por deshacérselos deshacerse de ellos y o tirarlos entonces nosotros cuando supimos de esto de hecho fue publicado en muchos diarios entre ellos proceso pues que había alguien que quería deshacerse de eso entonces junto con otros amigos amigos que participan en el documental si nosotros íbamos detrás de una película que se había filmado en Monterrey hace tantos años yo creo que teníamos como que toda teníamos que hacerlo por moralidad teníamos que hacer este trabajo y también obviamente por gusto entonces pues nos pusimos en contacto con el heredero de esto les voy a poner en contexto el papá del heredero digamos Antero Escamilla empezó este negocio por ahí de los 50 y como en los 70s 80 se lo hereda a su hijo que es con quien nosotros pues tuvimos como esta 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 negociación para traernos este este material y darle como cariño entonces Jorge Escamilla es un hombre de 70 y tantos años él ya no quería saber nada de eso también un poco porque su negocio de filmar cosas en film pues se veía iba venía abajo por por la digitalización y toda esta cuestión del video ya digital entonces él ya no era competitivo en film para pues para filmar cosas entonces él ya vino por ahí de finales de los dos mil diez de hecho todavía hay materiales de los dos miles que él llegó a filmar que pues por ahí están y es lo último que el fin entonces como que ese es como que el marco general de cómo llegamos al archivo y estamos hablando de hace mayo del 22 y pues bueno voy a seguir a la siguiente etapa que es pues bueno pues primero era pues que no los tiraran que no se deshicieran de ellos de una manera incorrecta o vaya que los echaran a la palabra entonces pues bueno hablamos entre nosotros este con Irna quien además de ser la productora de de nuestro documental y de nuestra casa productora es mi esposa entonces pues hablamos también con Meynardo Vázquez que es un gran amigo es historiador y documentalista y participa en el documental y entre nosotros empezamos como a ver la manera este de 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 cómo sacar adelante estos materiales primero primero fuimos los pusimos en una bodeguita estuvieron unos meses ya no pudimos pagar la bodega y los trajimos a nuestra oficina entonces ahí en nuestra oficina es donde los los depositamos y pues entre el olor a vinagre y el que pues nosotros compartimos la oficina con otros negocios entonces pues empezaba a ser incómodo el olor a vinagre entonces pues nos empezamos a rodear con gente que que conoce de pues de la preservación fílmica entre ellos Martín Montes quien es el jefe de 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 la bóveda y de toda la pues todo el material que tienen ahí en 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 Cineteca Nuevo León Fernando del Moral que también es un investigador este reconocido este ha descubierto varios este materiales y los ha preservado y bueno pues así este nos empezamos como a pues a formar y tratar de ir sobre la marcha este pues tratando de 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 darle más vida estos de estos estos este materiales luego estuvimos en 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 un curso con Zutzu que también es del preserva y de ahí es como que empezamos ya a tomar la la forma de que esto tenía que ser un archivo no tenía que ser nada más como un proyecto aislado de de pues de rescatar o recuperar creo que es mejor dicho recuperar esos materiales eh y bueno y ahí empieza la odisea este cuando decidimos pues que teníamos que hacer algo con los materiales le sigo Mitch tú dime es que no me larga la historia primero que nada me me da me da me da me dio risa que dices que hacia el norte hacia el norte de la de la ciudad donde ya es árido y bueno Monterrey es árido ¿no? pero sí lo que pasa es que lo que pasa es que si te vas más hacia la hacia San Pedro hasta la Sierra Madre es como hay más vegetación pero entre te vas más al norte como que lo verde se va desapareciendo sí 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 Monterrey es el punto o sea Monterrey la ciudad es la capital es el punto donde lo verde se queda hacia un lado y ahí y los nopales y y el desierto empieza hacia el norte sí pues sí 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 tienes razón pero bueno y para seguir bueno fue un hallazgo interesantísimo para quienes no estén familiarizados con el proyecto pues tienen la posibilidad de ver algunas de las cosas que han estado publicando particularmente en su Instagram les vamos a poner acá en la descripción de las redes igual Gil ya nos las recordará al final que pues es increíble y nosotros tuvimos la oportunidad de ver su presentación en este encuentro que también organizó el IMCINE precisamente allá en Monterrey y la verdad es que es increíble ¿no? los materiales se ven o sea son no sé cuántas latas son cuántos pues hay números aproximados pero creemos que son alrededor de 800 bueno ya no tantas porque ya las hemos intervenido estabilizado pero llegaron a ser alrededor de 800 sí no entonces es un 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 ahora sí considerablemente grande el acervo prácticamente todo en 35 ¿no? quizá algunas cosas en 16 milímetros sí el 95% es 35 el resto es 16 lo más antiguo es 16 ok por ahí unos por ahí destellos en 35 en nitrato por ahí también encontramos cosas de inicios de los 50 pero el resto es 35 no evidentemente eso implica muchas cosas desde el almacenamiento o sea meter 800 latas de películas de 35 milímetros es una locura o sea no 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 uno que está acostumbrado a al Super 8 pues el Super 8 es una latita ¿no? este aquí en una cosa como esta te cabe pero una lata de 35 pues es una cosa enorme y además y más allá de eso ¿no? del problema que implica que hayan estado en estas condiciones de clima de humedad más bien sin ser humedad ¿no? este el descuido el abandono y pues bueno el trabajo que hicieron es es fantástico además de que bueno ya nos ahorita nos cuentas pues qué es lo que han estado encontrando ¿no? qué es lo que han estado o sea cuál es el contenido de estas películas que también es por demás interesante o sea de todas luces es un proyecto muy muy interesante y lo mencionabas un poquito particularmente además particularmente para esta región que como ustedes saben en pues no sé cómo sea en otros países Camila pero aquí en México pues todo es centralizado o sea todo salía del centro y si no sucedía en el centro no más no sucedió pero este proyecto nos habla de que bueno había una cuando menos una que siempre las ha habido ¿no? lo que pasa es que pues entre el desconocimiento la poca visión la ignorancia de que estos materiales podían ser útiles y valiosos para el futuro pues seguramente en otros lugares compañías similares simplemente pues se deshicieron de esos materiales o les faltó el presupuesto para poderlos mantener cuando menos juntos ¿no? se fueron dispersando un montón de cosas que pueden suceder y que que bueno cuando menos ustedes tuvieron la suerte de le toparse con un supongo que no era todo ¿no? lo que cumplió al paso del tiempo alguno en el camino se debieron haber perdido cosas pero pero bueno ¿cómo ve nuestro punto? ¿cómo ve este este tesoro que se encontraron allá en en monterrey? pues justamente justamente eso un tesoro yo me cuando veía las las imágenes me pareció irme también como como a mi propio pasado cuando antes en las funciones de cine se proyectaban pues todos estos materiales el noticiero continental y todo esto que era super interesante que es que es que es que es curioso ver como dices justamente esta centralización yo ni siquiera sabía que existían como estos noticieros más locales ¿no? en el caso en el caso de 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 monterrey como a mi lo que me llama la la tensión es justamente ese periodo ¿no? entre los cuarenta y los dos miles ¿no? que hay material de de hasta pues relativamente relativamente reciente ¿no? y y me da me da por por preguntar ¿cuál era cuál era o de dónde viene como esta cuestión de la película de ficción que estaban que estaban buscando cuál era esta película la encontraron o no la encontraron no nos quieres hacer el spoiler ¿cómo cómo cómo llegas cómo llega a 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 ti esta 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 película ¿no? o este rumor de esta película bueno eh muchas gracias Antonio por 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 preguntar eso porque creo que también eso es como la motivación por la que llegamos acá eh la verdad es que como como cineasta en una ciudad donde el cine pues no termina de arrancar vamos a llamarle así que siempre ha sido a lo largo del tiempo este una eh pues una industria que siempre han sido puros intentos eh y de pronto pareciera como que la industria cinematográfica de monterrey al menos en en los años en los que a mí me ha tocado participar o más bien pues vivirlo que es de los dos miles para acá este pues ha habido muchas películas inspiración siete días eh y un y un y un montón que salieron a comercialmente a nivel nacional pero eh en monterrey luego vimos que 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 pareciera que que a lo largo del tiempo al menos en 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 el siglo veinte pareciera que que desde los veintes se quería eh pues se quería hacer una industria entonces eh en lo personal eh en lo personal lo que yo buscaba era tener una identidad con quien yo me voy a como cineasta con quien me voy a yo reflejar en el pasado o sea yo quería sentirme identificado con alguien con un realizador este bueno por ahí tenemos en 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 monterrey los llamados cabrito western que son estas películas donde eran los hermanos almada este como protagonistas este y fueron muy famosas porque retrataron la ciudad y toda la ciudad y toda la cultura pero también a su vez eran menospreciadas porque este pues bueno no era un cine bien hecho eran como B movies este pero sin embargo eran películas que llenaron cines durante toda una época entonces yo con este bagaje eh pues yo buscaba este más información eh en un momento yo quería escribir sobre una película que se desarrollaba en un cabarete en los de los años cincuentes y cuando me meto a a a a a a a a a periódicos o o a a a a a prensa de 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 antigua eh pues me topo con 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 distintos este este anuncios en el periódico que había una compañía que quería hacer una 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 pues una primera película, ¿no? para hacer una industria en Monterrey, ¿no? para hacer una industria en Monterrey, ¿no? entonces a partir de ahí empieza este documental a a a a a a a luego encontrar más anuncios, más huellas de este intento por hacer una película, y de hecho la película que se buscaba hacer en ese momento se llamaba Los Codos de Monterrey, entonces también, tampoco no quiero espoilar mucho, pero una persona, un empresario local, dueño de cines, pues era el artífice el que tenía este interés por hacerlo, entonces además de ser dueño de cines, él también tenía mucho contacto con el medio artístico nacional, entonces tampoco estaba como tan loca la idea. Agarren de rasgos, hay más cosas que contar, pero quiero que vayan a ver el documental cuando quede terminado. Sí, yo te iba a preguntar, entonces evidentemente el proyecto del documental sigue, ¿no? ¿No lo dejaron de lado pensando? No, de hecho, bueno, hemos hecho pausas, pero a su vez como hemos tenido hallazgos en un documental, pues hemos querido agregarlos a la historia, pero no, el documental sigue. El documental, bueno, esto que les estoy contando, estos primeros hallazgos en la prensa de la época, pues fueron hace diez años, el proyecto empezó hace diez años, en el 2014, luego el proyecto ha recibido una serie de apoyos, desde siempre escritores cinematográficos de Nuevo León, luego un apoyo a nivel estatal que se llama Promocine, de Conarte, luego recibimos un Focine por ahí del Vectivo. Entonces el proyecto ha ido creciendo poco a poco, pero bueno, ya si lo ponemos así en perspectiva, ya son diez años. Pero es un tema complejo y creo que ahora lo termino de entender con los noticieros fílmicos, porque a lo mejor Antero Escamilla es el cineasta al que yo podría pues tenerlo más como ese personaje el que yo pudiera verlo como identidad, ¿no? Lejos de ser un director de ficción, sino que era alguien que registraba los eventos y vaya, registraba los momentos que sucedían en la comunidad. Entonces, a lo mejor no podemos tener, bueno, aunque hay muchos directores de la época de oro del cine mexicano, que son, bueno, creo que hay un par que son regiomontanos, creo que hay alguien muy aterrizado que es Antero Escamilla, que al ser cineasta filmando estos noticieros fílmicos. Sí, sin duda también, evidentemente eso le generó una cancha, unas tablas tremendas para conectarse con gente, con los temas, las personas, los políticos, en fin. ¿Cómo ves, Carla? ¿Cómo ves? Déjenme contarles que, bueno, ahorita les vamos a revelar el secreto, pero el Archivo Fílmico del Noreste nos hizo favor de proporcionarnos unos materiales que justo, a su vez, yo se los compartí aquí a mis colegas para que estuvieran un poquito más en contexto y pues dimensionaran, ¿no? O sea, pudieran, ellos no estuvieron en esta presentación en Monterrey, entonces dimensionaran un poquito la cantidad de chamba que es y lo maravilloso que son los materiales. Pero quiero escuchar, Carlita, que justo hemos tenido experiencias, a lo mejor no similares, porque creo que no nos tocó en la Cineteca descubrir o hacer voz de este tamaño, pero sí cosas así que de repente la gente se quería deshacer y resultaban ser materiales valiosísimos, ¿o no, Carlita? Sí, de hecho, cuando vi el video me abrumé, porque es muchísimo material, o sea, sí, dije, no, o sea, pensé en el momento y dije, ¡qué horror! O sea, es así como, no manches, ¿y qué haces? ¿no? O sea, sí, la decisión de cómo proceder y todo. Me hizo recordar, justo ahorita que me entonaba mucho, me hizo recordar, una vez que fuimos aquí a las Lomas de Chapultepec, a casa, no me acuerdo del nombre de la señora, y es más o menos algo así, porque este señor, al parecer, era alguien que había estado en medios de comunicación, y entonces casi todo el material tenía que ver como con noticieros, con cosas así, no sé si te acuerdas de eso, tú no te acuerdas, pero fuimos saliendo en el día de la lista, ¿no? No, Carlita, si no me acuerdo, ¿qué hice la semana pasada? Bueno, pues bueno, esa vez fue también abrumador, pero esa vez sí no pasó como la suerte que tuvieron ustedes, ¿no? De, bueno, al final rescatar todo este acervo, por así decirlo, sino que en esa ocasión prácticamente nada más les fuimos a acomodar las latas, o sea, ahí sí quiero decir lo que sucedió, fuimos a acomodar las latas, y la señora, o sea, yo no sé qué pensó que íbamos a hacer, que a la mera hora ya no nos pudimos llevar casi nada, o sea, y en realidad la cita era para ver el material y decir, sí, nos llevamos esto, 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 y pues no, parece que solamente hizo el servicio de limpieza, de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oble! ¡Oble esclavos! Sí, 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 literal, sí fue una grosería, pero, eh, dices, bueno, en ese caso era por parte de la cineteca, y pues ya la cineteca se hacía bolas y ya ver el recurso y demás, ¿no? Pero en este caso ustedes como independientes, pues sí, o sea, va, órale, es como una mina de oro y dices, ¡guau! pero al mismo tiempo dices, híjole, ¿no? O sea, y todo lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo sí al ver el video dije, no manches, es que sí ha sido una súper chamba, o sea, es demasiado material, demasiado, veía que pues encontraron cosas como en un estado bastante malo, ¿no? Entonces ir rescatando esos materiales también, encontrar las técnicas y todo esto, o sea, sobre todo si no estaban familiarizados con este medio, pues sí, sí les tocó como, no, bueno, no quieren ni imaginar. Nada más Gil, antes de que le cuentes a Carla, digamos que le contestes, nada más la gente que nos escucha en México y en Latinoamérica, tomen en cuenta de que estrictamente una escuela de preservación, un lugar, un espacio donde tú te puedas formar como preservador audiovisual, ya no digas fílmico audiovisual, no existe, no existe, por completo no existe. La formación, que no es por presumirles, pero a la que yo pude acceder como tal, está en Estados Unidos, está en Europa, ¿no? La FIAF en los últimos años ha hecho esta escuela de verano y la va moviendo y además es súper cara, o sea, es carísima, ¿no? O sea, no, no. Y de hecho una formación de este tipo, como no se da en el país, es muy cara. En los últimos años, a raíz de este asunto de que el INCINE se empezó a interesar en el tema de los archivos, es que bueno, ellos mismos se han impulsado algunos proyectos, algunos talleres, perdón, a mí me han invitado un par de veces a dar talleres sobre estos temas en términos generales, en lo particular, hubo un, como que empezaron a tratar de que las propias instituciones estatales de cultura voltearan a ver a sus archivos regionales, porque pues esto, o sea, a partir de esta administración es que se voltea a ver a los archivos, bueno, de la administración pasada, es que se voltea a ver a los archivos. Antes, era así como que pues arrasquense con sus propias uñas, ¿no? Lo que el AGN podía medio impulsar, la cinética, hay que decirlo, antes de archivo memoria, pues, o sea, era una fortaleza inexpugnable y nada salía, pero nada entraba, nada salía, pero tampoco salía conocimiento, ¿no? Que es lo más importante. La Filmoteca de la UNAM también, o sea, tienen tantas cosas que, 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 tanto trabajo que tampoco les había dado como mucho tiempo e interés, hay que decirlo, en ver qué estaba pasando fuera, ¿no? En qué estaba pasando en otros ámbitos. Es ahorita que se destapa en la caja de Pandora y entonces empiezan a surgir estos, estos acervos por aquí y por allá, que son muchos, cada vez son más, y, 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 y bueno, nada más quería poner eso en contexto porque pues como, como tal, o sea, Gil es autodidacta, ¿no? O sea, más allá de estos talleres y de lo que, de la formación futura que estés planeando, esto se tuvo que aprender así sobre la marcha. En, en, en meses, pero bueno, tengo que reconocer también, pues que tuvimos acceso a personas que, como les comentaba Martín Montes, quien es el, el jefe de la, de la, de la bóveda y de todo el, el acervo de Cineteca de Nuevo León, y que él, él se ha tenido acceso a, 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 pues a una formación para preservar materiales y, pues bueno, y afortunadamente, pues éramos, éramos amigos, este, no tan amigos como ahora, pero, ya fue, amigos. Pero sí, como, 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 como dijo mi chavarita de, eh, que se destapó la caja de Pandora, yo pienso que si no hubiera habido esta convocatoria, no se hubiera destapado como todo, todos estos archivos, porque de alguna manera es una forma de, 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 sí, de, 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 de darles, este, algo para que salgan a la luz, ¿no? Eh, iba a comentar a la luz, pero, pero sí, gracias a, a, a esos apoyos, es de que como que salieron de, de, de debajo de la tierra, eh, ya recordé. Una de las, una, cuando yo contacto a, a Jorge Escamilla, quien es el heredero, eh, yo venía de rodar, de terminar algunas cosas del, del rodar, de, de rodar del documental, eh, y, y mi primera, eh, reacción era, 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 era decirle, yo, yo, yo le ayudo a, 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 pues, acceder a una, a una, a una, a una beca, ¿no? Pero él decía, no, a mí realmente eso no me importa, o sea, yo lo que no quiero es tener eso en mi bodega. Entonces, pues bueno, pues ahí las cosas cambiaron. Eh, afortunadamente, como nosotros veníamos de, de, de una convocatoria de producción, sabíamos que existía esta convocatoria de, de, de acervos, eh, y bueno, pues creo que por ahí fue. Aunque, aunque, cuando fuimos por los materiales, no fue como nuestra primera, eh, no que no fueran nuestra primera opción, porque también, como ahorita decían, Micha, ahorita, eh, si no tienes una formación, ¿cómo vas a poder tener acceso a, 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 a un apoyo, ¿no? Porque creen, realmente no, no conoces, entonces, ¿cómo van a confiar en ti que tú vas a poder llevar adelante, eh, pues, un, un proyecto como este? Pero, pues bueno, las cosas, eh, sucedían de cierta manera en las que nos rodeamos con gente que sí sabía y eso, pero que nos dio confianza, eh, para, pues, para poder participar. Y aparte de la urgencia que tienen estos materiales, o sea, había fotografías y había imágenes en las que, o sea, los, los materiales estaban, este, perdiendo. Y, y, y de los materiales, pues, les puedo decir que un veinte por ciento, pues, eh, pues, se tenía que desechar. O sea, realmente, eh, hay mucho, mucho material que estaba o con este, esta consistencia como chiclosa o también, pues, eh, que se resquebraja. O sea, eh, aunque estos que se resquebrajan, nosotros tratamos de, de llevarlos a un proceso diferente de escaneo, este, pero por, por fotograma, al menos para decir que ese, ese, ese material existió, no, no deshacernos de ellos. En el material, en los materiales que tienen esta consistencia chiclosa, como ya se pierde totalmente el fotograma, se hace así como, 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 como que se, como que se corrió el color, este, pues, eso ya no hay como manera. Entonces, eh, pues, a grandes rasgos es eso. Y quería comentar algo, eh, sobre estos noticieros fílmicos. Estos noticieros fílmicos, sí se filman muchas, muchos eventos de la, de la ciudad y de la región, pero hay mucho evento, eh, relacionado con la política. Y creo que lo importante de esto no es precisamente la política, sino es el registro de la ciudad y de las personas, que eso es lo que, al menos a, a, a muchos de nosotros, eh, que en Monterrey, eh, en Monterrey es antes y después de la macroplaza. Voy a decirlo de una manera muy, muy simple. En Monterrey, el centro de Monterrey, eh, se, se derribaron, este, se tumbaron muchísimas cuadras, eh, de, de casas y de edificios, entre ellos cines, para hacer lo que es actualmente la macroplaza. Y muchos de estos materiales se puede observar eso. De hecho, eh, el motivo por el que estoy aquí en Ciudad de México es porque estamos digitalizando, eh, uno de los materiales, este, más antiguos que tenemos, que es, eh, el 56. Es un desfile por el, por el, por el, por las fiestas patrias, eh, y se ve la calle Zaragoza de Monterrey con aquellos cines de antaño, de antaño, que, pues, ya no existen. Entonces, ese tipo de materiales, pues, pues, como que sirven para otras cosas, ¿no? No, 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 nada más como para ver al político. No, sin duda, o sea, este tipo de acervos, lo que nos habla es de, de una época que, que ya, obviamente, ya no está más, y tienen una riqueza, eh, en muchos sentidos, ¿no? A nivel histórico, a nivel, e, 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 icono, iconográfico, a nivel, de, 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 de la moda, de, de la gente, del, no sé, un montón de cosas, un montón de preguntas que te pueden resolver estos materiales. Y, este, y, pues, sí, ojalá que ahí el, quien esté monitoreando este, este podcast de, 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 de esta institución, ya saben, ya saben cuál. Déjense de, déjense de ficciones necesarias. Las ficciones necesarias no son necesarias para nadie. Hay archivos necesarios. Esos sí son importantes. Entonces, para que le aumenten el presupuesto a estos apoyos, porque, de verdad, es, aparte, es un dineral lo que, lo que, lo que, que, que muchas veces, esa es la razón por abandonarlo, ¿no? Por rendirlo, por rendirse. La, la, digo, yo participé en la fundación de un proyecto que igual es lo mismo, ¿no? No, 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 no voy a hablar de, de eso, pero es, fue así como, este, como, como dice el, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero fue exactamente eso. O sea, la familia dijo, pues, sabes qué, ya vendí los derechos, las películas me importan un pepino, aunque son materiales valiosísimos, ¿no? Y, pues, ahora sí, van pa' la basura, ¿no? Y, bueno, afortunadamente, en ese momento se tuvo la visión de no tirarlas a la basura, y de ahí salieron un montón de cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, caso similar el de, el de ustedes, ¿no? O sea, tuvieron la, la suerte de estar ahí en ese momento en el que la persona ya, este, se tardan más, ¿no? O sea, el, el, el destino les juega una mala pasada y se van para otro lado y, y, pues, llegan tarde y ya no los encuentran, ¿no? No van a encontrar fotos de, fotos de cómo estaba la bodega, yo que sé. Pero, sí, eso es, eso es, eh, interesante y, y, pues, valioso que la, que la gente lo sepa. Yo sé que vas a hablar un poco más a profundidad de, de todo esto en tu participación dentro del encuentro latinoamericano de cine. Bueno, no tanto de la historia, sino más bien de cómo han resuelto algunas cuestiones, porque, insisto, entonces, o sea, tenemos la, la desventaja de que aquí la industria de cine, como tal, se acabó hace muchísimos años, ¿no? Se dejó de filmar hace muchísimos más años, a nivel industrial, muchísimos más años que, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, todos los insumos, digo, Carlita lo sabe muy bien, todos los insumos para limpieza, para, eh, cambiar la, la, la cola de las películas, para, los mismos materiales, para guardarlas, las latas, todo eso es, es, eh, en México ya nadie lo hace, entonces hay que importarlo. Y, 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 es que, tú estás un poquito más cerca y nos contabas un poquito cómo le han, cómo lo han resuelto, ¿no? Pero, para acá, para el centro es, es, es complicadísimo, ¿no? Ya no existen más, tienen que, este, los tienen que robar ahí de, de donde pueda, literalmente. Ir a basureros. También, o sea, estar ahí a las vivas. Ezequiel ya peinó todos los tianguis. Andrés, Andrés Pardo ya se fue a Chile, afortunadamente, a Chile, a Uruguay, afortunadamente, pero ese güey también ya había limpiado todos los tianguis. ¿No? Entonces, ya nos dejaron pocos, pocas cosas, pocos insumos, y, y es, y además, pues eso, importarlos es carísimo, ¿no? Es carísimo. Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales la gente de, de repente, pues, renuncia. Pero bueno, Camila, Camila Perales, desde La Paz, Bolivia, llegó tarde, para varias, no, es cierto, ya siempre llega temprano. Ahora, ahora, intercambio los papeles, Camila y Carla. Y, eh, y, y cuéntanos, Carlito, Carlito, ya ves, me, me, se me cruzan los cables. Camila, no sé si estás, si estás, ya te vi, porque de repente me congelaste. Cuéntanos, Camila, ¿tú qué ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo se ve todo desde allá? ¿Me escuchan? Sí. A ver, voy a apagar mi cámara, ¿me escuchan? No, que es, que sigo justo el, el proyecto que tienen en Instagram, y se me hace muy, muy cool, muy divertido. Y también me gusta cómo registran los procesos. Eh, aquí una amiga entró por un tiempo a la Cinemateca, que igual es un poco, como decía Micha, muy hermético todo, ¿no? Como que no hay un acceso a ese material. Y lo que pasó fue que se le ocurrió hacer como una pasantía, pero fue todo muy de iniciativa de ella y un amigo más, digamos, ¿no? Para aprovechar el espacio. Y ahí fuimos trabajando y también rescatamos unas latas que, que eran de un cine que había cerrado hace varios años aquí en La Paz. Y nos encontramos con nada de producción nacional, puro Bruce Lee y porno, pero fue una experiencia bien interesante. Y algo que, digamos, pasaba y te quisiera preguntar, es que justamente por esta capacitación, que es todo mucho más autodidacta, autodidacta, eh, lo que esta amiga nos decía, porque ella también es autodidacta, que a veces hay, no hay que pensar en lo ideal, ¿no? Porque no hay los recursos, no hay los insumos para que algo sea ideal en algunos contextos, ¿no? Para resolver algunas cosas, sino pensar en lo posible, ¿no? Y me pareció fuerte eso y veíamos, por ejemplo, aquí en La Paz, el clima es muy peculiar, porque es seco, no es nada húmedo y es frío. Entonces, las películas se conservan extrañamente bien, incluso la sala de nitrato no tiene refrigeración. Así que, eh, ahí hay unas cosas medio, medio, que favorecen del clima en nuestro contexto. Pero lo que te quería preguntar es, ¿qué experiencias has tenido resolviendo algunos problemas a partir de lo posible más que de lo ideal, ¿no? Porque me imagino que igual en el contexto en el que trabajan hay que tomar a veces decisiones así con el material. Sí, bueno, pues siempre es bien triste descartar materiales, pero también, o sea, y descartarlo vaya dentro de la premisa que el maestro Fernando del Moral nos dice. O sea, o están resquebrajados o están en condición chiclosa. Entonces, cuando sabes que esos materiales tienen, pues, información valiosa o un evento valioso, no se les puede destinar recursos, o sea, recursos humanos, ni de, este, químicos, ni de ningún otro tipo de recurso, porque hay otros que nos están esperando con ansias para recibir esa estabilización. Entonces, pues, bueno, nos hemos topado con un montón de cosas. Primero, desde decidir si nos los llevamos o no, dónde ponerlos. Los pusimos en nuestra oficina, que también no es muy, muy grande, que podríamos decir que tiene un ambiente controlado, al menos mejor que como estaba. Como es una oficina, pues, 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 pues gran parte de la semana, pues, hay un aire acondicionado encendido. Entonces, eso es, este, pues, ayuda. Y bueno, claro, todos nuestros materiales, pues, les ponemos como sus bolsitas de disecantes también para esos cambios de temperatura. Pero eso es lo que, lo que, como dices, lo posible. Lo ideal, pues, obviamente, yo creo que todos los que, pues, hemos entrado en contacto tenemos material fílmico. Y los que estamos sobre todo en climas extremosos o donde hay mucho calor, donde hay mucha humedad, pues, todos quisiéramos tener una bóveda. Pero, pues, bueno, pues, hay que ver lo posible, como dices. Entonces, y lo que pasa con esos materiales también es un poco de esa suerte, que el material del que estaba junto no la tuvo, pero el del otro lado sí la tenía. Entonces, son cosas inexplicables, que a lo mejor una corriente de aire, una sombra que había ahí de un objeto. También el mismo material, cómo fue elaborado y el stock que fue, no sé. Pero ese tipo de cosas, pues, no hemos visto que sucede. Pero, pues, bueno, quisiera acordarme ahorita de algo que hemos resuelto. Pero, bueno, creo que a grandes rasgos es eso, Camilo. Y qué bueno que no te acuerdas exactamente, Gil, porque... Porque está bien feo. No, aparte de eso, es porque justamente de eso se va a tratar la participación de Gil dentro del encuentro latinoamericano de cine amateur, casero y huérfano, de que nos platique en colaboración con... Ahora sí que en la misma mesa con otro par de colegas, un poquito eso, ¿no? De cómo han resuelto, precisamente en ese mismo espíritu, Camila, de resuelto la situación de sus propios acervos con... Pues no con lo debido, sino con lo posible, ¿no? Se resuelve con lo que se tiene, se compone con lo que se tiene y que, bueno, está claro que es un tema complicado, es un tema, por supuesto, para el que debería haber más apoyos, que, bueno, apenas está empezando a tomar en cuenta, lo cual es maravilloso, pero bueno, sí falta, falta que haya, incluso más, pues desde los propios cineastas, ¿no? Porque ya lo conté, no sé si aquí o dónde fue recientemente, yo creo que fue en otro lado, porque no habíamos tenido visita de algún archivista aquí, de justo, ¿no? Los cineastas de antaño, yo tuve la posibilidad de, la fortuna de entrevistar a varios de ellos, a Lopest Arzo, bueno, Lopest Arzo es actor, pero a Mariano Baro, a la propia Mariano Baro, a Arturo Ripstein, a Alfonso Arau, y les preguntaba, ¿dónde están sus películas? O sea, ¿usted conserva negativos materiales de sus películas? Y cuando me nací de tres, me dijeron, no, pues, Beto, sabemos, entre la distribuidora y la productora, el único que yo conozco que se ha peleado incluso con su distribuidora por conservar una copia de, al menos una copia en 35, ya no digan los negativos, ya no digan los materiales de cámara, ya no digas, una copia en 35 es Don Pepe Bull, ¿no? Él sí como que se ha preocupado porque, pues, al final de cuentas es su legado, y de repente dejar ese legado en manos de otros, está complejo, pero también es, imagínate cuántas películas ha filmado Ripstein, más de 20, que tuviera 20 juegos de películas en su casa, pues, tampoco es, o sea, es complicado, ¿no? Pero bueno, sí es un tema, pero, insisto, lo menciono porque justo va desde ahí, ¿no? Desde las escuelas de cine, que no están haciendo su chamba completa, haciéndole ver a la gente que, además de la producción, hay un mundo más allá, después de que su película está estrenada en la pantalla y en el festival, y que se ganaron todos los arieles y los salvos y los Maestro Limpio y todos los premios que se han ganado, más allá de eso, tienen que pensar en qué caracoles le va a pasar a sus materiales, fílmicos o no fílmicos o digitales, lo que sea, qué va a pasar con eso, ¿no? ¿A dónde van a ir a parar una vez que ellos decidan que ya pasó su temporada de festivales? Porque es súper como, o sea, para el futuro, eso es valiosísimo, o sea, para el futuro del cine, ya no digas para el futuro de ellos, ¿no? O sea, particularmente en esta época en donde se te cae tu disco duro y despídete de lo que estaba ahí, ¿no? O sea, literalmente se te puede ir la vida en eso, ¿no? Pero, insisto, creo que falta un poco de esa educación en las escuelas de cine, les abran los ojitos y les digan Maestro, o no sé, una clasecita de preservación, o al menos una clase de desastres de producción digital y que les cuenten lo que pasó con Toy Story 2, que les cuenten con estas anécdotas terribles, ¿no? Que han pasado con materiales digitales que estuvieron a punto de desaparecer, como para que les entre un poco de frío. Pero bueno, Maestro Bruno, ¿está usted muy aburrido o qué? ¿Estos temas no le apasionan tanto como a nosotros? ¿O qué le pasa? Cuénteme. No, recuerda que estoy dos horas adelante de ustedes. Ah, sí, es cierto. Ya está calentando su lechita. No, porque, de hecho, esta tarde fui justamente a la asesoría de mi proyecto de investigación y hablábamos harto sobre los archivos y sobre todo sobre los archivos familiares, que es de lo que va mi proyecto de investigación. Entonces, es un proyecto que es un tema que, sí, verdaderamente me apasiona. Por más que me apasione, me preocupa, ¿no? Porque finalmente es como dices, ¿no? El testimonio, lo que decía Gil hace rato, yo creo que es bien importante y hemos hablado acerca de ello. O sea, antes la macroplaza que existía, ¿no? Y todo ese tipo de materiales que tienen como, entre comillas, una caducidad porque es la noticia del, no sé, del gobernador que inauguró tal cosa o tal otra. Bueno, finalmente eso tiene como una cierta relevancia durante un periodo de tiempo y posteriormente, pues, sirve, pues, a lo mejor de algún modo en otro sentido, pero yo creo que su importancia es justamente el ver ese testimonio de cómo era la vida, en este caso específico de Monterrey, cómo ha cambiado la ciudad, cómo han cambiado las costumbres, cómo han cambiado hasta la manera de vestir. Entonces, yo creo que es como, como muy, muy importante todo este tipo de material porque nos da una cuestión, o sea, una idea de la historia, ¿no? Y aunque sea la inauguración de la escuela o X o del evento escolar tal, pues, finalmente ese material tiene una importancia, una importancia en ese sentido, ¿no? De saber qué es lo que ha cambiado, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado una ciudad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el trabajo del archivo que nos platica Gil, pues, es muy importante y recalcar esta parte de la, de esta centralización, ¿no? Que fuera de la Ciudad de México, pues, se olvidan de que existen ciudades como Monterrey, que tiene toda una, toda una, una memoria audiovisual. Hablábamos con Diana Armenta hace unas semanas, Tabasco, ¿qué pasa en el, en el, en el, en el sureste? Y yo creo que las condiciones climáticas son bien diferentes, ¿no? Mientras que Tabasco es súper húmedo, caluroso, de pronto Monterrey es, como radicalmente, si en invierno uno se está helando, en verano uno se está deshaciendo, pero es seco, ¿no? Entonces, o lo que nos habla Camila, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí, o sea, los archivos fítmicos, yo creo que sí es, es apasionante, es preocupante, porque, pues, si no hay de pronto como los recursos, y lo que, lo que dice Smicha es muy cierto, ¿no? A lo mejor, a lo mejor como en la carrera de comunicación me van a perdonar, pero, pues, es como una untada de todo, pero por lo menos en la carrera de cine tener una untada de preservación de sus propios trabajos no estaría nada mal. Sí, caray, pero bueno, pues ahora sí que a nosotros nos queda nuestra, nuestra chamba desde esta trinchera, pues, justo invitar a personajes como, como Gil, ya decías a Diana, ya tuvimos aquí a, eh, esta chica, perdón, me vas a disculpar, se me olvidó su nombre, del canal 6 de Julio, a Noyuli, a Noyuli, eh, y bueno, o sea, de alguna manera, pues, brindándoles un poquito esta, esta trinchera, por eso estamos haciendo el encuentro latinoamericano de cine casero-matero-huérfano para también que la gente entienda que estos materiales, eh, en este caso, eh, platicaba el otro día con Gil, así como que, bueno, los consideraríamos huérfanos o no, por, por, pero en realidad, pues sí son medio, más bien, son unos, eh, hijos que el padre regaló, o sea, sí son medio huérfanos, ¿no? Porque el papá dijo, ya no quiere estos hijos, hazte cargo de ellos, ¿no? De cierta manera, en el entendido que, que estas películas, ¿perdón, Carla? Abandonados, ¿no? Sí, de alguna forma. El abandonado. Cine abandonado. Cine abandonado, sin duda, digo, aparte que estuvieron abandonados mucho tiempo, ¿no? O sea, más allá de eso. Mínimo 30 años. Imagínate nada más, imagínate nada más, pero bueno, pues qué bueno que, que, que se toparon con este tesoro y es el momento, yo hasta me disfracé, ahora que estamos en el mes de Halloween, me disfracé de Edward James Olmos, cuenta conmigo, me puse mi chalequito para poder dar esta noticia como es debido, te vamos a tener una colaboración con el Archivo Fílmico del Noreste durante, durante la siguiente edición de Ultracinema y vamos a tener una selección de materiales que ellos han rescatado, limpiado, estabilizado, catalogado y por supuesto, digitalizado para poderla compartir con, con la gente durante el festival en nuestra versión en línea, van a poder ver algunos materiales, ellos han hecho algunas presentaciones allá en la Cineteca de Monterrey, que pues nada más ahora sí que nos quedamos como el chinito, nomás milando, porque se ve que están bien interesantes, pero gracias a la cortesía de Gil Morales y el equipo del AFN durante Ultracinema ustedes van a poder ver pues una probadita nada más de los, de los casi 800 rollos de película que han rescatado, que rescataron de la ignominia, entonces vamos a poder ver un pedacito de la titánica chamba que ha sido rescatar esos materiales y pues bueno, quiero agradecerte públicamente Gil que lo has hecho posible, porque pues para nosotros entonces es fundamental y esto poder compartir estos logros de como decías, pues de los colegas que de alguna manera nos hermanamos y cuando menos estamos en el mismo barco, o sea una vez que te entra el mal de archivo ya te contagias y ya te vuelves loco, ya Camila vamos a aprovechar este espacio también que estamos aquí haciendo revelaciones que ya me voy a abrir el botón de la camisa para decir las revelaciones, Camila Perales viene directamente desde La Paz, Bolivia para estar presente en la siguiente edición de Ultracinema y viene a dar algunos talleres, va a dar un taller por supuesto en el festival ya pronto estarán los detalles ahí en Tepic va a dar el taller pero va a dar otra serie de talleres en distintas partes del país ya tenemos planeada casi toda la ruta del Camila Tour pero además de eso casi que fue lo primero que me dijo oye tienes material de archivo al que le podamos meter mano ahí guarda unos rollos porque ya con esa experiencia que tuvo en la Cinemateca Boliviana también ya está completamente contagiada del mal de archivo esto es una cosa que te da ya no se quita no se quita entonces pues bueno ahí este mira ahí está haciendo alguna animación seguramente en material en 35 y bueno pues igual para que estén pendientes vamos a tener ahí esta presentación especial del archivo filmico del noreste y por supuesto los talleres de Camila Perales y pues nada no sé maestro Bund algo más que usted quiera agregar antes de pasar a nuestro protocolo de despedida o alguna de ustedes chicas alguna cuestión que quieran preguntar a Gil déjame botar uno de nuevo porque me da frío tal vez encontraste algo que es aparte de este acervo de este señor tal vez algo raro porque en en lo que encontramos nosotras encontramos una peli que se llamaba ET como de ET vuelve a casa pero sexual era de México ándale pues de qué época de qué época era Camila de los 70's y o sea en el rollo que revisamos no había nada sexual al menos en ese rollo y solo había un rollo pero había naves era bastante gracioso bueno por ahí iba entonces este el tema del extraterrestre bueno si hemos encontrado cosas muy raras de hecho hemos encontrado porno como que es algo normal este hemos encontrado caricaturas también pero obviamente no pertenecían a entero pero hay algo muy curioso que encontramos que es un rollo de nitrato creemos que es como en 1925 o 30 porque efectivamente sigue siendo nitrato pero tiene audio bueno tiene sonido y es la despedida del torero Rodolfo Gaona es el rollo 3 supongo que se componía de varios pero este este rollo creemos que Antero Escamilla tenía como ciertos materiales que eran preciados para él entre ellos este rollo de nitrato que a diferencia del otro que si filma Antero Escamilla como lo decía Mitch que si realmente el cineasta se preocupa por su material pues pareciera que no pero estaba en muchas mejores condiciones el material del toreo y o sea a pesar de los años a lo mejor no es una copia justo del 25 que es cuando se retira este torero a lo mejor es de los 30 más adelante pero es sorprendente como las dos copias de nitrato que convivieron en los mismos ambientes una está prácticamente perfecta si eso tiene así que al final de cuentas es material vivo material biológica y tienen esa característica tú puedes tener una lata de 10 rollos y solo una ya sea que se pudra o sobreviva estando en las mismas condiciones de humedad temperatura de todo o sea estando juntas apiladas una encima de la otra hay una que decide morirse antes o decide sobrevivir esa es como parte de la serendipia de esta maravillosa cosa de los archivos pues bueno muy bien muy bien Gil pues agradecemos muchísimo que ahora sí que pasaras a visitar que nos contaras algunos detalles de este de este maravilloso de dejar dejarlos dejarme visitarlos y pues tenemos una bonita costumbre que es despedirnos pues con un pensamiento positivo con algo que nos haya quedado de esta conversación pues para contribuir un poquito con algo bueno algo bonito a este mundo horrible que cada día está peor entonces vamos a empezar desde desde lo más lejos Camila Perales pronto ya no lejos si ya va ya va a estar acá pronto si ya ya en menos de si menos de 10 días si bueno eh estaba pensando bastante en cómo hay cómo realmente es un gesto de resistencia trabajar con el archivo y que también viendo digamos los procesos que tienen en este proyecto como es también una cosa de complicidad de convivir con la gente con la que trabajas que se me hace muy lindo y que también sentí en esta pasantía ¿no? porque aquí bailan y demás en comparsas y le llaman fraternidad ¿no? y nosotros hicimos nuestra fraternidad del archivo después de la pasantía entonces realmente trabajar con archivo une vidas eso eso se me queda maravilloso Camila tienes tienes toda la razón si es digo de repente hay gente muy envidiosa que te pone el pie y te patea y te escupe y te tira al piso en el mundo los archivos pero en general hay gente muy buena estamos juntos somos tan pocos que tenemos que reconocernos entre nosotros y echarnos la mano ¿no? y este una pena que no se haya hecho el encuentro este preserva este año porque fue una experiencia las dos que yo asistí fueron los únicos que hubo maravilloso porque pudimos o sea eso reconocernos tuve la oportunidad de conocer a Gil conocer su proyecto entonces eso sí sí siempre hay que pero los buenos somos más Camila los buenos somos más gracias Carlita pues primero bueno muchas gracias a Gil por estar aquí tomarse el tiempo de contarnos sobre este archivo naciente y que al final también pues ha estado haciendo ruido ¿no? como que siento que ahí se ha estado dando a conocer sí es como dice Camila como que hay una especie de hermandad curiosamente también esta parte del archivo que de repente para algunos es así como ah no es que estas piezas son maravillosas no las voy a soltar etcétera ¿no? más o menos de lo que hablaba Micha pues sí es un fenómeno que se da pero creo que algo que está muy tido es que justo como que ahora que han empezado a meter todos estos archivos independientes esto puede irse diluyendo un poco ¿no? y más bien ir encontrando que podemos ser mucho más compañeros amigos del archivo fílmico y ayudarnos ¿no? entre todos porque de algún modo cuando se está trabajando en esto te das cuenta de todas las dificultades que tienes que pasar para poder lograr generar un proyecto ¿no? entonces eso nos hace conscientes a todos y sobre todo en este tipo de archivos independientes creo que creo que eso es muy chido irnos conociendo también y notificarnos ¿no? entonces muchas gracias así por por estar aquí y a Gil y pues bueno también gracias a Monta Micha Camila y por una emisión más gracias y tiene ahora sí que regresando a lo que dice Camila tiene razón Carla a través del trabajo en la cineteca fue donde conocí a Carla y se ha convertido en la hermana toluqueña que nunca que no sabía que necesitaba ¿no? entonces eso ha estado muy chido gracias Carlita Maestro Bund pues nada más reiterar el agradecimiento a Gil creo que es una labor titánica la de la de retomar archivos y y yo creo que es como muy muy interesante como se forma ¿no? como nos ha platicado con esta esta serendipia de que buscando algo se encuentra otro tesoro ¿no? entonces yo creo que es como una manera de estar como como receptivos ante lo que podemos encontrar en en términos fílmicos ¿no? que a la vuelta de la esquina puede estar un un tesoro que no sabíamos que estaba ahí y y y pues nada con 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 el con el gusto de haber visto estos estos estas muestras de 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 estos de estos trabajos que me recordaron muchísimo mi niñez y con y ya con las ganas de ver ese ese otro documental porque creo que si el el archivo y como esta pérdida de de las películas pues es también una pérdida de nuestra propia memoria entonces yo creo que es un trabajo muy muy importante el que el que está haciendo el el archivo fílmico del noreste y debería haber un archivo fílmico del noroeste y del centro y del sur porque pues sí así México pues es enorme ¿no? entonces no pues en cada estado ¿no? en cada estado sí por lo menos ¿no? entonces yo creo que yo creo que es como como la semilla que pues ojalá siga dando como todos esos frutos y pues nada muchas gracias maravilloso maestro y pues Gil igual me sumo al agradecimiento y pues cuéntanos con qué te quedas pues con eso de con lo que había iniciado ¿no? que el mundo de los archivos aunque bueno comentabas que hay gente que pone todo eso pero creo que como dices son más dos buenos y yo la verdad y todos mis compañeros en el archivo hemos recibido como muchos estos abracitos de parte de todos los colegas y pues nada como en las películas que tienen giros de 360 grados así también la historia esta y es que no quiero decir la palabra adictiva porque lo adictivo puede tomarse también como de otra manera pero nos nos ha llegado a gustar tanto esta vamos que quiero decir como oficio sin ser profesionales en ello por todo lo que involucra que pues queremos ir en busca de más nosotros a partir de estos materiales que nosotros pensábamos que no se había filmado nada en Monterrey en Monterrey no existían ni siquiera cámaras de de cine pero pues con esto se abre un panorama muy distinto a lo que a lo que habíamos visto entonces pues ya 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 tiene una otra visión y creemos que podemos encontrar más cosas en algún lugar a lo mejor en otra bodega en un sótano como siempre pero y me quedo con otra cosa también que tiene que ver con las con las personas si el archivo filme con noreste no no pudiera hacer su labor si no fuera precisamente por las personas que lo componen y las personas que también presionaron para que para que se hiciera que entre ellos es Meynardo Vásquez Mirna Silva Luis Macías Andrea Rodríguez Carlos García Campillo de Cineteca Martín Montes hay un montón de personas que hay que agradecer porque finalmente nos ha hecho nos ha hecho cómplices para poder sacar esto adelante sin ellos el archivo no hubiera sido posible en cine los colegas que nos vimos el año pasado en Preserva que también nos dieron muchos tips entre ellos Misha también platicamos muchas cosas largo y tendido pero vaya creo que es eso lo que decías también que es como una hermandad debería hacerlo como una hermandad porque el archivo es visto como el patito feo incluso te comentaba en una empresa muy importante que conocimos que tenía que tiene un archivo es una empresa con muchísimo dinero y el archivo no lo vaya no lo procura entonces yo pienso que si gente que tiene la posibilidad de sacar adelante su propio archivo no lo hace es complicado el mundo de los archivos porque creo que lo sacamos más con corazón que con otras cosas es justo igual ahora sí que yo me encuentro en medio de dos campos en los cuales este cine está a la sombra de otros cines el cine experimental por un lado y los archivos por el otro siempre son como la última de las prioridades pero aquí estamos resistiendo y resistiendo así que gracias Gil por la visita insistir en eso y bueno pues como recordatorio final ya estamos a menos de dos semanas de que comience la edición número 13 de Ultracinema el mejor festival cine experimental no de México del mundo que puedo decir yo entonces a partir del día 18 tendremos una selección de trabajos incluida además la presentación especial del archivo filmico del noreste en línea y a partir del día 20 y en otras sedes tendremos algunas funciones ya presentamos el programa completo de actividades en Tepic que empieza el 23 el miércoles 23 allá termina el día 27 tanto en línea como en Tepic pronto sacamos la información del taller de Camila aquí Carlita se va a reventar un performance en conjunto con Lisa Avedra y el doctor Pablo Martínez Zárate se van a reventar hay una invitada sorpresa un performance de cine expandido para modo de clausura la verdad está muy 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 padre el programa nuestro cuerpazo curatorial se rifó las películas están brutalmente fantásticas entonces por allá vamos a tener la posibilidad de ver todo esto además de compartir esta semana con nuestros queridísimos amigos de Nayar Lab que si no conocen ese lugar tienen que visitarlo es un esfuerzo otra vez un esfuerzo ciudadano de gente que ama el cine y que quiere poner su propio cine para pasar cosas padres no todo es Marvel no todo es Cinépolis no todo es Cinemex entonces chavos porque están súper chavos dijeron un día vamos a poner un cine y ahí están pandemia de por medio resistiendo también entonces bueno ahora sí que nos encontramos eventualmente los buenos nos encontramos y sumamos fuerzas entonces por eso está Gil aquí por eso vamos a ir a Tepic porque estamos en el camino tratando de construir estas alianzas que nos que nos que arrojen un poquito de luz sobre estos temas así que bueno no se pierdan los detalles de la edición número 13 de Ultracinema y bueno pues nada les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado en esta ocasión no vamos a tener materiales al final ya saben que estamos solemos poner algo ya sea el cortometraje del que hablamos o el material del archivo que nos visita pero y no lo vamos a poner terminando porque queremos que ahora sí que reservárnoslo justo para que lo vean en la versión de línea del festival son unos materiales fantásticos cortesía de del AFN y de Gil que bueno ya ahora sí que véanlos y disfrútenlos y cómo te pueden apoyar Gil si hubiera así como que un magnate millonario que dijera este ah yo quiero apoyarse porque es Regio ¿no? ya veas en Regiolandia en Oxor en Oxor le digo yo porque tengo familia allá en Monterrey cada vez que voy veo más Oxos entonces allá en Oxorrey si hay algún magnate millonario que diga yo quiero apoyar a estos chicos ¿dónde encuentran más información del archivo? bueno por lo pronto en redes sociales no tenemos un sitio pero esperamos algún día de hecho es como nuestro lo que quisiéramos tener algún día un sitio donde podamos subir este pues las imágenes y que se puedan incluso consultar pero bueno es Archivo Fílmico del Noreste arroba Archivo Fílmico del Noreste la red principal vamos a decir es Instagram y de ahí se va Facebook un poco TikTok por ahí este ex antes Twitter entonces Instagram arroba Archivo Fílmico del Noreste pues ahí está lo vamos a poner en la caja de la descripción de este video por si quieren encontrar más información del proyecto si están en Monterrey y se quieren voluntariar pues igual vayan y acérquense y pregunten eso siempre manos nunca sobran vayan a las exhibiciones también también esta que viene cómo les ha ido de veras ahora sí que cuéntanos tienen una puerta tiene una puerta que es la digamos la primera que exhibimos nada más el Archivo Fílmico del Noreste en la Cineteca que es como la la casa del cine más grande en Nuevo León fuera de las otras salas comerciales pero esta es como nuestra casa al menos de los al menos si lo sentimos nosotros los cineastas en la Cineteca de Nuevo León es el 19 de octubre sábado 19 de octubre a las 4 de la tarde dentro del marco es un evento que organiza con arte el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León que se llama Encuentro de Cine, Foto y Video entonces van hay varias actividades y una de ellas el último día es para cerrar con broche de oro la del Archivo Fílmico el Noreste donde vamos a presentar materiales recientes y sorpresas de lo que estamos digitalizando actualmente maravilloso pues este vayan a Monterrey y de ahí se van a Tepic estamos cerquita bien cerquita hay vuelo creo que hay vuelo pues quién sabe tú porque para la Ciudad de México hay uno diario a Tepic así que bueno en fin estamos ahí a punto de irnos en camión o no sé pero bueno en fin pues nada ya nos alargamos de más en este capítulo los esperamos en el que sigue y pues gracias a Antonio a Gil a Camila y a Carlita por estar ahora hoy no va a haber despidos afortunadamente entonces esperemos que siga la racha para el siguiente capítulo adiós para el siguiente capítulo